Por el río volveré Qué guaynita tan feliz que prolijo el delantal y las trenzas sin atar En la esquina el almacén de Don Braulio donde aún me recuerdo niña regresar Puñadito de monedas que a mi madre no me vea escapada una vez más Voy siguiendo un camarote salpicado con estrellas que por el remanso va Tarareando entrecortado un chavame que me enseñaron de guaynita por allá Mientras voy hacia el recuerdo se ha dormido en mecano una luna de cristal Todo el cielo de la tarde se ha quedado en las orillas para verme regresar Por el río Paraná No se me escape esta siesta decía mi madre Cuidado, ahí anda un duende chiquito trepado por los naranjos El pueblo tenía mormuzos, negrillos, ramas y pajas Nunca pude resistirme al fortilegio de andario A esa hora exactamente el corazón apurado, los pies ligeros descalzos Buscando urgentes la sombra de los oblicuos tejados Por el río volverá el azul jacarandá cuya copa no alcancé jamás Que perdone a Doña Clara pero aún me quedan ganas de robar su naranja Voy siguiendo un camarote salpicado con estrellas que por el remanso va Parareando entrecortado un chavame que me enseñaron de guaynita por allá Mientras voy hacia el recuerdo se ha dormido en mi canoa una luna de cristal Todo el cielo de la tarde se ha quedado en las horitas solo a verme regresar Por el río Paraná Por el río Paraná